Música 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 ¡Espera, por favor! ¡Saca, saca, ensaca, además, a tu misa, felices, a que cumplir, no te puedes ir! ¡Conte cabezas y piezas, montale los sueños de apenas cabeza! ¡Esto es un dolor, no te vas a ocurrir! ¡Infoca su amor, no como yo! ¡Te amo sin miedo, te amo con tu alma! ¡Te amo sin miedo, te amo con tu alma! ¡Suscríbete! ¡Bebe, bebe, bebe! ¡Te amo con tu alma! ¡Te amo con tu alma! ¡Te amo con tu alma! ¡Espera, por favor! ¡Conte cabezas y piezas, montale los sueños de apenas cabeza! ¡Conte cabezas y piezas, montale los sueños de apenas cabeza! ¡Esto es un dolor, no te vas a ocurrir! ¡No te vas a ocurrir! ¡No te vas a ocurrir! ¡Se a tu alma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!